¡Hola! ¿Qué tal, bellas atufadoras del universo? Aquí estoy de nuevo otra vez. Hoy vengo de rockera para irme a dar una vuelta a moto, pero como hace frío no me voy a ir, pero bueno, yo me pongo de rockera, por si acaso. Hoy os vengo a hablar de perfumes, imitaciones, clones, perfumes que se parecen, como lo queréis llamar, a Baccarat Rouge 540, tanto el perfume como el extracto de perfume, ¿vale? En primer lugar os voy a hablar de este perfumito que me tiene enamorada, ¿no? Lo que viene de después, porque es que es igualito, no que el perfume, sino que el extracto de perfume. Porque es como el perfume, pero más dulce y más persistente. Y yo la verdad que teniendo este no quiero para nada el extracto de perfume, os lo digo sinceramente. Buen desempeño, buena duración, te dura muchas horas en piel, te proyecta. Un perfume precioso para el invierno a quien le guste el perfume ese de Baccarat Rouge 540, el extracto. Muy bien, es que de verdad, es que es un perfume, este es un perfume adorable y por el precio que tiene, no sé si me costó esto que son 75 mililitros, puede ser que 30 euros o menos. Y esto cunde, no hay que echarse una exageración de perfume para oler. Es de Ana Avillet, no, no es de Ana Avillet, sí, sí es de Ana Avillet, que tiene el mismo nombre el perfume que ella, Ana Avillet Rouge. Es de La Tafa, del 2016, os cuento. De salida dice que tiene Nashi Perl Kung Wat, ¿vale? Menos mal que ponerla de la traducción, porque si no nos quedamos todos iguales. Naranja enana, ¿vale? Las naranjas chiquititas. También tiene bergamota, de corazón tiene geranio y caramelo y de fondo ámbar gris, musgo de roble y almizcle. ¡Wow! Ya me he picado la nariz, siempre me pica un poquito. Con este tipo así de perfumes. Perfume precioso, probarlo de la taza económico árabe. Yo estoy enamorada de este perfume. Mi marido me está todavía diciendo, ¿qué te pasa con los árabes? Y yo, hombre, que hueles muy bien. Todos los árabes huelen bien, entonces, ¿cómo no voy a tener árabes? Dice, mucho te están gustando a ti los árabes. Y digo, hombre, pues sí, sí me están gustando mucho los árabes. Es normal. Os lo aconsejo muchísimo. Me gusta más que el propio extracto. Me dura más, me huele más, todo más. Así que, quien se quiera gastar tanto es porque de verdad que puede. Y bueno, que es loable. Todo lo que la persona quiera hacer. Porque yo también me gasto en algunos perfumes mucho que otras dirían, madre mía. Gastarse eso en un perfume. Pero bueno, cada una tenemos nuestro gusto, nuestras aficiones, nuestro todo, ¿verdad? Entonces, no hay que juzgar nunca a nadie. Porque nadie es más ni menos que nosotros. ¿Ok? ¿Más que hay? Eso lo sabemos todos. Me voy a otro que es Restentation for Her. Que siempre le he tenido ganas, pero no sé por qué nunca me lo he comprado este bote chiquitito. Porque era el único que tenían en la tienda en ese momento. Me muero de ganas por tener Restentation Winter. Que es el nuevo que ha salido. Que dicen que es igual que el extracto. Porque este dicen que es igual que el perfume. Y es verdad. Se parece muchísimo. Y el rendimiento no está mal. Me dura 5 o 6 horas. Y las dos primeras horas me proyecta así medio bien. Y luego va bajando. Pero bueno. Que para el precio que tiene está muy bien este perfume. Pero es que el otro me muero de ganas de tenerlo. Porque me la han metido por los ojos todas. Todas mis amigas. Hijas mías. Y en España no lo tienen. Está agotado todo el rato. Nunca lo tienen. Ni en la tienda. Ni por online. Ni nada. Así que creo yo que me voy a quedar con las ganas. Como con algunos que tengo ganas. Y ha pasado lo mismo. Siempre han estado agotados. O no han llegado a España. Así que pues nada. Pues este es un perfume la verdad bonito. Para que no se tenga que gastar mucho. Va a oler igual que si tuviera Bacara Roo 540. Prácticamente. O sea que para alguien que no entienda de perfume. Va a pensar que lo ya has puesto. De 2020. De salida tiene azafrán, naranja, amarga y cilantro. De corazón tiene praliné y jazmín. Y de fondo tiene ámbar, musgo y almizcle. Pues aquí tenéis otro perfumito más. Que oléis perfectamente a ese perfume que es tan caro. Y no hace falta gastarse tanto ¿verdad? Yo es que soy una loca de todos. Tengo más de los que voy a sacar aquí ahora. Lo que pasa es que digo bueno voy a elegir cuatro para no empalagar mucho. Para ir poco a poco. Pero como me encanta el extracto de perfume y el perfume ese. Me gusta tener también todas las imitaciones que haya de ellos. Nos vamos con este. Que es de Al-Haramain Amber Out Rouge. Que perfume más encantador. Este está un poquito más caro. Un poquito bastante más caro que los otros. Pero es que merece la pena. Porque por una tercera parte de lo que te vale el original. Vas a oler igual. Este tiene más duración. Y mejor desempeño. Que los originales. Totalmente. Si queréis Bacara Rouge 540. Este es una mezcla entre extracto y el perfume. No llega a ser ni tan dulce. Ni tan seco. Que bonito es este perfume de verdad. Tengo otro de Al-Haramain Old. Que se llama Golf. Creo que es. Que me ha enamorado. Me lo puse ayer para dormir. Y de verdad me levanté con el olor. Cuando me levanté digo. Que bien huele. A que huele. Y no me acordaba del perfume que me había echado. Por la noche. Y digo. Este huele. Este huele. Que bonito huelen estos perfumes de verdad. Perfumes de lujo total. Increíble. Muy bonito. Pues nada. Es de la familia olfativa ámbar floral. Unisex. Del 2019. Tiene de salida azafrán. De corazón jazmín. Y de fondo ámbar gris. Almizcle. Y extracto de cedro blanco. No sé por qué. Siempre digo cerdo blanco. No entiendo. Que estoy pensando. Quizás como ya llegan las navidades. Y patas de jamón. Bueno. Nada más que. Jo. Ay como huele. Tengo un mejunje de perfume. Pero es que. Hoy voy a salir así. A mejunja. A mejunja toda. Porque es que antes de este. Graba otro vídeo. No se lo diga general. Y es. De perfumes bomba. Que si lo queréis ir a ver. Es que no sé si ha salido ya. Sí. Venga. Lo voy a poner primero. Que si no queda absurdo. Si lo queréis ir a ver. Y lo a ver. Entonces. Entre los perfumes bomba. Los perfumes estos que también son fuertes. Pues hija mía. Yo no sé. Ya estoy mareada. Ya me he mareado. Directamente. Para qué voy a decir que me voy a marear. Si ya me he mareado. Que es que es mareo. Bueno. Y nos vamos con el último y cuarto. Para que este vídeo no se haga muy largo. Que se llama Black Root Rouge 500. De todas formas. Mi marido pondrá ahí el perfume con el nombre. Como siempre. De Luxury Colección. Porque este perfume me lo encontré en Amazon. Indagando. Como siempre. Y le vi. Y no ponía nada de que se pareciera. Ni nada. En Fragántica directamente. No lo veo. En ningún lado. Es como si este perfume no existiera. Pero lo vi. Me costó 30 euros. Me pongo a ver las notas y digo. Pues si tiene las mismas. O sea. No voy a decir las notas. Porque ni en Amazon venían las notas. Si venían. Venían dos o tres notas. Que eran iguales que la del Baccarat Rook. Como se llama. Black Root 500. Digo. Esto tiene cole parecido. Pues. Os cuento. Parecido no. Huele. Mejor. Y mirad. El esplayador que tiene. Increíble. Este me huele directamente mejor. Que el perfume. Perdón. La verdad. Yo que soy para estos nudas. Solo sé muy. No veis que no. Paso desapercibida totalmente. Es por el azafrán. Se nota que tiene azafrán. No he leído la nota en ningún lado. Pero tiene azafrán. Este no lo chispo en la noche para dormir. Por favor lo aconsejo. Pocas pulsaciones cuando salgáis por ahí. Porque os podéis atosigar muchísimo. Perfume maravilloso. Bonito. Buena imitación. Que no sé por qué no lo venden en más sitios. Ni aparece en ningún lado. De hecho. Lo he vuelto a buscar en Amazon. Porque digo. Yo sé que esto no voy a tardar yo mucho en acabarlo. Y ya no. Ya no está en existencia. Así que bueno. Si queréis poner el nombre entero en Google. Y os salgan ahí. Puede ser que os salgan en otros sitios. Y sobre todo en otros países. También puede ser que lo estén vendiendo bien. Esperemos que no sea el último bote que tenga de esto. Porque es que me ha enamorado. Me ha encantado. Y no sé de dónde ha salido. Fue magia. Ahí estaba. Y digo. Le quiero para mí. Dura muchísimo. Mucho. Mucho. Es bueno. Es un perfume bueno. Es que es como si tuviera Baccarat Rus 540 en mi mano. Pero el elixir. Es mucho más potente. Y nada. Pues aquí os dejo mis cuatro perfumes clones imitación a Baccarat Rus 540. Que es un perfume que me encanta. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya servido de algo. Si queréis darme un like me lo dais. Si queréis suscribir. Suscribid. Y nada. Pues os dejo por aquí mi Instagram. Por aquí por algún lado. No sé dónde aparecerá. Aquí abajo en la cajita de descripción os dejo vídeos de ASMR. Por si queréis. Algunas tenéis sueños. Y en vez de daros un triazo contra la pared. Lo miráis un ratito. Y a ver si os dormís. Y nada. Encantada de que estéis aquí. Os quiero muchísimo. Gracias por siempre hacerme con vuestros comentarios. Que siga teniendo ilusión por seguir aquí. Por no tirar la toalla. Y nada. Pues adiós. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Adiós.